Después de 10 años de servicio activo en la Armada, nuestra querida labrador Frida comienza una nueva etapa en el retiro. En el marco del Día Internacional del Rescatista, Frida concluyó su carrera como rescatista canina. Ha entregado ya el característico uniforme que la acompañó en cada una de las misiones en las que participó. Su ladrido siempre dio esperanza. Y en momentos de dolor e incertidumbre trajo alivio. Frida, como marino naval, has enaltecido el nombre de nuestra institución. Has cumplido tu misión con honor. Has unido el corazón de México. Buena mar y mejores vientos a nuestra querida Frida. Frida, como marino lunar, has enaltecido el nombre de los aces. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.